Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Nacho Casano continúa con el shippeo con Donia Navarro y la abraza En la casa de los famosos segunda temporada semana 12 Jueves de nominaciones en vivo, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente Nacho Casano y Donia Navarro el día de ayer Como que estaban un poco desorientados más que nada de todo lo que había pasado con la mamá de Nacho Casano Y Nacho Casano se sentía pues más que nada un poco feliz Después de que su mamá haya ido a la casa de los famosos Y tuvieron una charla plática ellos dos Después de esto convivieron un rato y Donia Navarro y Nacho Casano después Estaban en la noche en el comedor y también en la cocina Haciendo referencia a que prácticamente ellos tenían un momento a solas Después de esto pues Nacho como que estaba entre sí, entre no, entre creo que lo voy a hacer ahora mismo Porque quería un abrazo Sinceramente hay cosas que Nacho Casano ahorita están aplicando O más que nada Nacho Casano se está expresando después de todo lo que había pasado en la casa de los famosos Como es en convivencia con los integrantes del ex cuarto morado Y que ahora pues Nacho y Daniela tienen un shipeo muy fuerte Después de que Salvador Cervoni prácticamente ya no Dos cosas muy importantes que hay que decir Es que Nacho Casano puede que esté haciendo estrategia O la otra es que sinceramente sí quiere tener un shipeo con Daniela Navarro Porque vemos en las imágenes que después del abrazo que estamos viendo aquí Como que Nacho Casano se sintió como un poco extraño Después de esto porque luego luego agarró y se fue Se quitó la playera y se metió al cuarto Y esto puede ser para que mañana no nos nominen O el día de hoy, perdón Después de esto va a estar muy importante las nominaciones Ya que podemos ver traiciones, podemos ver unas nominaciones extensas En una Laura Bozzo, una Daniela Navarro, un Salvador Cervoni Y por parte del cuarto ex azul pues Tony Costa y Nacho Casano Pues se lo dejaron más fácil a los integrantes del cuarto ex morado Ya que nada más tienen que nominar a Nacho y a Tony Haciéndoles el camino más fácil si se juntan Y si no se juntan pues las nominaciones estarán super mega candentes Ya que no sabemos a quién nominarán Y si se juntan prácticamente los dos ex integrantes azules Irán a la eliminación junto con uno O se pudiera dar que si Ivonne Montero domina a Laura o a Daniela Esto se conjugue para que estén cuatro nominados Dos azules y dos morados chicos No sé, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao, chao No sé, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like